El reino de Red Bull no deja de tambalearse y México es su más reciente pérdida. El equipo de Milton Keynes perdió otro de sus territorios que podrían considerarse locales y Ferrari le dio una estacada que puede ser mortal. Carlos Sainz Jr. tuvo una carrera casi perfecta y ganó el gran premio de la Ciudad de México por primera vez en su vida, así como la primera vez del caballino rampante en el autódromo hermano Rodríguez desde 1990 y un doble festejo al conseguir el 1-3 con Charles Leclerc y dejar atrás a los austriacos en la clasificación de constructores. La crisis de los toros rojos no cesa, Sergio Pérez no pudo remontar como si le pasó en el gran premio de Shakir en 2020. El mexicano ilusionó a todos con una buena largada, pero los fantasmas de la temporada no le dejaron en paz ni siquiera en la carrera de caza y su tope fue un undécimo lugar. Los puntos se le negaron al de Guadalajara cuyo decimoséptimo lugar es su resultado más bajo en México, sin contar los abandonos de 2018 y 2023. A Mac Verstappen no le fue tan mal como se podría creer, todavía no tiene razones para preocuparse con la calculadora al acabar en el sexto puesto y sumar puntos que no permitieron un avance importante a Lando Norris, quien completó el podio de los hermanos Rodríguez y cuyo segundo lugar no parecen ser una amenaza en el campeonato de pilotos. Pese a que McLaren tiene el mejor auto de la parrilla, al británico no le alcanzó para ganar y Red Bull sobrevive otra fecha para que Mad Max se acerque a su cuarto campeonato consecutivo. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.